Música María Narango hoy nos trae un exquisito plato Tilapia asada con salsa de hinojo y pesto de espinaca Veamos los ingredientes 4 filetes de tilapia, 1 cucharada de mantequilla, sal y pimienta al gusto Para la salsa fresca, un bulbo de hinojo cortado con mandolina, un pomelo en cascos Media taza de brotes variados, un cuarto de taza de aceitunas negras picadas Un cuarto de taza de menta fresca, un cuarto de taza de hinojo picado Para el pesto de espinaca y macadamia Una y media taza de espinaca, un tercio de taza de macadamias picadas, dos ajos picados Media taza de aceite de oliva, un tercio de taza de queso parmesano Para el aderezo, un cuarto de taza de cebolla de rama cortada en rodajas pequeñas Un cuarto de taza de aceite de oliva o de canola Un tercio de taza de jugo de pomelo Un tercio de taza de vino blanco Un tercio de taza de vinagre Una taza de azúcar blanca Una pizca de sal Media cucharadita de pimienta Una cucharadita de semillas de mostaza Para la cebada perlada Tres cuartos de taza de cebada perlada muy bien lavada Media cucharadita de sal Yo tengo una ensalada que es crocante Que va a ir encima de una tilapia ¿No les parece maravilloso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a coger aceite de oliva Tengo por aquí una cebolla Yo quiero que ese aceite me sepa algo Eso es una súper técnica cuando uno está haciendo vinagretas ¿Y qué va a quedar con esta cebolla? Esta cebolla se va a empezar a cocinar Va a soltar todo Y va a quedar como un aceite un poquitico denso Pero con unos tronquitos de cebolla Así como que uno se los encuentre y ni se da cuenta Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a cocinar esto a muy baja temperatura Muy baja porque yo no quiero ni que se me queme el aceite Y que se me queme la cebolla Y ya después con eso va a hacer la vinagreta Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese hinojo? Vamos a hacer una ensalada deliciosa Que va a ir sobre la tilapia Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a sacar las rodajas Por aquí me quedan los tallos Que también los debo de usar Porque acuérdense que nosotros no botamos nada Yo le voy a echar estos brotes Eso va a quedar súper crocante Delicioso Y le vamos a echar unos cascos de toronja Entonces, ¿qué pasa? Miren la naranja como está Y miren que ahí se ve la forma de los cascos Entonces, ¿yo qué hago? Miren como paso mi cuchillo Voy sacando los cascos Miren como salen espectaculares Entonces, ya la ensalada va a empezar a coger color Entonces, voy a sacar los cascos Listo Un tercio de taza de vinagre Una taza de azúcar blanca Entonces, ya aquí lo tengo Y lo voy a poner a reducir Bueno Por aquí voy con mi ensalada Mi ensalada también tiene un poquito de aceitunas negras Tiene hojas de menta Me gusta porque estas hojas son chiquitas Entonces, se ve divino Entonces, vamos a deshojar toda la menta Y le vamos a echar un poquito de eneldo Miren que espectáculo Miren Ustedes han oído hablar de la cebada perlada La cebada es un cereal Es un cereal que se usa para hacer Para hacer whisky, cerveza Para alimento de animales Para hacer sopas Pero hoy la vamos a volver otra cosa Hoy la vamos a volver como un arroz Yo la voy a cocinar Hay muchas presentaciones de la cebada La venden en cajita En una cajita chiquita Y la venden también en una bolsa La de la cajita chiquita Hay que cocinarla mucho más tiempo La de la bolsa Que es esta Hay que cocinarla 15 minutos Porque viene precocida La otra se demora 35 Podemos hacer pesto de tomates deshidratados Podemos hacer pesto de muchas hierbas El normal es el de albahaca Pero hoy vamos a hacer Un pesto con espinaca La espinaca Tengo ajo Tengo macadamia Entonces tiene media taza de aceite de oliva Perfecto Vamos a procesar esto Miren que divino Bueno aquí tenemos Entonces el pesto Miren que bonito Y esa cebada perla La vamos a meter en este pesto Si es que tal les parece eso Y le vamos a echar el queso parmesano Y ya lo vamos a revolver Y ahí nos quedó el pesto La tilapia es un pescado de cultivo A mi me gusta partirla en dos Porque es que no me parece tan bonito Poner esto así en el plato Me parece más bonito y más coqueto Ponerla como en mitades Ya se las voy a terminar aquí de hacer Como las otras cosas ya tienen tanto sabor La tilapia no va a tener nada especial Solamente sal y pimienta Y se fue Doña tilapia Chao, chao ¿Qué le pueden hacer de pronto aquí en este paso? Le pueden echar un poquito de ralladura de limón Bueno aquí tengo ya la tilapia lista para asarla Lo podemos servir tibio O frío Por aquí la tengo mientras tanto Por aquí tengo mi pesto Por aquí tengo mi ensalada Mi vinagreta Y ya vamos a servir también Miren que maravilla Que maravilla esto Esto no es sino Mezclarlo ¿Qué va a pasar? Aquí va a haber un montón de texturas súper bacanas Y un montón de sabores Este es dulcete Y este es como saladito Entonces ya Así les voy a presentar el plato La tilapia es un pez de agua dulce Y se consigue muy fácil en todo América Espero que lo hayan disfrutado Y para más recetas Nos vemos en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!